Bueno, estamos hoy con Luis Benítez de Lugo Eich, que nos va a hablar sobre las culturas de la mortilla, que por cierto ya tuvimos el placer de hablar con él hace unas cuarenta fechas. ¿Qué es lo que vas a añadir en esta tarde, en esta pequeña charla? Sí, el periodo de tiempo sobre el que yo voy a hablar es el 2000 a.C. más o menos. Pasó tanto tiempo desde que vivieron estos manchegos hasta que nació Cristo, como desde que nació Cristo hasta hoy en día. Esto significa que son las primeras arquitecturas de piedra las que hay en la mancha, que son las motillas, de estas voy a hablar. Y esta gente tenía una serie de problemas, una serie de afanes y realmente vivieron circunstancias que tienen ciertas simulitudes con las que tenemos hoy en día, con las que nos enfrentamos. Por ejemplo, aquí en la mancha tenemos hoy el tema de la sequía. En aquel momento hubieron de hacer frente a una sequía de ni más ni menos que de 600 años. Es un evento climático que está bien documentado en otros sitios del mundo y que nosotros hemos hecho unas investigaciones aquí y parece que también se atestigua. Entonces, esta gente con una tecnología prehistórica, naturalmente, hubieron de cambiar por completo su modo de vida, su modo de enfrentarse a la naturaleza y su modo de relacionarse entre ellos. Entonces, de esto vamos a hablar un poco. ¿Algo que añadir a la anterior charla, que no hayas dicho en ella? Claro, sí, sí. En la anterior charla lo que hicimos fue presentar un libro, un libro que, bueno, fue fruto de una investigación que hicimos en 2014-2015, se publicó rápidamente, y en ese libro lo que se exponen son unas prospecciones geofísicas con georradar y también unas catas polínicas, los resultados de unas catas polínicas. En este caso, lo que vamos a hacer es contextualizar toda esa investigación en su contexto histórico. Vamos a hablar no solo de las motillas, sino también de otro tipo de poblados y de asentamientos que había en aquel momento, los mil años antes de Cristo, y también de la relación de las personas con la divinidad, porque esta gente, naturalmente, pues enterraba a sus muertos y tenía una religiosidad totalmente distinta de la actual, ¿no? Me imagino que las motillas, lógicamente, entran dentro de lo que sería el patrimonio histórico a nivel nacional. ¿Cómo está el saldo de conservación? ¿Hay posibilidades de destrucción, de conservación, de ayudas estatales? ¿Y alguna institución o algo? Las motillas no son muchas, son algo más de tres decenas de monumentos, y, bueno, algunas de ellas, pocas, la minoría, están protegidas con la máxima figura administrativa de protección. El resto están relativamente bien conservadas, porque se conservan intactas, sin tocar. Hay muy poquitas que hayan sido excavadas, destaca la de la zuer, naturalmente. También el acequión, en Albacete, y el retamar, en Argamasilla de Alba. Estas tres son las que hayan sido más estudiadas e investigadas, ¿no? ¿La de la miel? La de la miel es la de la zuer, sí, sí. La de la zuer. Y, bueno, pues convendría, desde luego, pues insistir un poco en... En las ayudas y la protección. Pues muchas gracias y mucha suerte.